Esta es una de las 10 marcas mexicanas más valiosas y en varias ocasiones ha encabezado esa lista. Nos referimos a Oxxo. La primera tienda Oxxo se inauguró en la ciudad de Monterrey en 1978 como una iniciativa de la cervecería Cuauhtémoc. La marca tiene presencia dominantemente en México, pero también en Chile y Colombia. Hasta 2020, la cadena de Mini Super contaba con más de 19 mil tiendas. ¿Sabías que cada 7 horas se abre una nueva tienda Oxxo? La primera versión de su marca gráfica formaba con sus caracteres un carrito de supermercado. Esta marca ha evolucionado por lo menos en 3 ocasiones, siendo esta la versión actual. Oxxo administra un portafolio que contempla 25 marcas, entre ellas Andati, Vikingo, Delixia, Beats, Azalea, Del Marqués, Festivo, etc. Oxxo, un gigante de 24 horas.